muy buenos días amigos suscriptores del canal de youtube artur plan hoy estamos sembrando mango sí 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 sembrando mango así que quédate hasta el final del vídeo suscríbete a darle comenta que te voy a enseñar como yo germino el mango rapidito entenderán para el mango germinar tendría primero que secar todo el dulce de aquí y luego abriría la concha esta es la forma como él normalmente nace siembra las semillas así y abre la concha mira cómo va abriendo esa concha el mismo lado abriendo ahora como yo siembro el mango de la forma que yo lo hago como entenderán lo hago para producir mango más rápido es que yo le corto la concha le saco la almendra con mucho cuidadito para no latimar la por eso uso una tijera no uso un cuchillo abro y saco la almendra así así es como yo siempre el mango saco la almendra esta no lo tiene verán otro mucho vienen con este plástico con esta cáscara cuando tienen esa cáscara yo también se la remuevo para que en la cama rápido y al hacer esto está evitando de que la mata coja hormiga y la mate ya la brotaste la hace nacer más rápido si quiere la puede echar un día en agua y la semilla están hidratada yo toda la semilla lo que hago es que abro la concha con mucho cuidado aquí a través puedes sentir donde está hueca la abro con mucho cuidado y fácil fácil se abre la concha mira como abro la semilla ya esa matita nace rapidito si puede ver ya de ahí va a brotar la mata solo la entierra como la entierro con la semilla y la medio cubro de tierra para que yo hago esto que quede así si es así ahí está la semilla medio cubierta de tierra primero no la tengo que enterrar tanto porque la tengo en un lugar la pongo aquí dentro del invernadero que no vienen animales a sacarla en lugares que tú tienes animales pues tiene que hacer un poquito más profundo y segundo para que el calor y los rayos del sol ella lo pueda absorber más rápido y lo absorbe mejor al absorberlo más rápido entonces cuando ella te germina más fácil gracias por ver vamos a ver vamos a ver eso esto vamos a ver los timales